Y a la bácula en primer término el de Arroyito, Córdoba, Leonardo Pucheta. Leonardo Pucheta se presenta en Junín, en Buenos Aires. El Púgil de Arroyito vuelve a subir al RIN. Será este sábado en el Club Ciclista de la ciudad bonaerense. El Púgil de Arroyito formará parte de una gran velada con grandes nombres en la provincia de Buenos Aires. Pucheta, que se había presentado por última vez en Santa Fe ante Marco García. A comienzos de este 2023, campeón del mundo OMB, había sido derrotado en la oportunidad, vuelve a subir al RIN. Será este fin de semana en el Club Ciclista de Junín, donde se realizará una gran velada. Junín contra todos, denominada Olleva por nombre. Leonardo Pucheta, boxeador profesional de la ciudad de Arroyito, vuelve a competir. La pelea se podrá ver por The Sport Fight de DirecTV y será transmitida en directo. Pucheta vuelve a pelear. Será este fin de semana en Junín, en la provincia de Buenos Aires, a partir de las 21.30 horas en una gran velada de box. El Púgil de Arroyito vuelve a combatir y tiene muchísimas expectativas para lo que será justamente esta pelea del próximo sábado 17 de junio.